Vamos a iniciar con Farfán, quien se dio la tarea de mostrarnos un poco más de Saori, ya que como todos sabemos, se encariñó muchísimo con ella. Vamos a ver a dónde la llevó. Hola chicos, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos aquí en una pista, como pueden ver, y le vine a enseñar un poquito de mis cosas a estas personas de por allá. Oye, ¿por qué me trajiste a sufrir? Preséntame, ¿él quién es? Él es mi hermano mayor, se llama Owen, tiene 15 años. ¿Qué tal es tu hermana menor? Muy buena para el baile, ¿eh? Muy buena. ¿Para la escuela? Más o menos, más o menos, no tanto. Ella es una de mis mejores amigas, se llama Ana Victoria. Tiene 11 años, tiene 11, me gana por uno. ¿Cómo es como amiga Saori? Muy buena, te apoya mucho y siempre está contigo en los momentos así como... Baila mucho, la pone a bailar TikTok. ¿En serio te pone a bailar TikTok? Sí, sí. Ahorita nos vamos a divertir mucho porque va a ser una experiencia. Te voy a enseñar a patinar por estas piernas de palito. Oye, pero es que sentado aquí parezco abuelito. ¡Levántate! No, 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 mejor sí parezco abuelito. O sea... Owen, ¿me puedes dar una vueltecita? Ah, sí. Aprovechando. Bueno, pues ahora le toca a Farfán. Sí, a Farfán le toca a Farfán. Hola. Oye, Farfán, ¿te estás divirtiendo? Sí. Oye, se nota. Se me acaba. Dale, dale, dale. Eso, eso, eso. Eso. Bueno, Farfán, mejor ya te vamos a sacar porque ni cae que no. A ver, ahí estoy. Porque aparte no quiero que te lastime, yo quiero que estés bien para el baile. Para el baile. Para mi abuelita o no sé. ¡Ah, para! Vámonos, vámonos. ¡Oh, je, je! ¿Se divirtieron o no? Sí. La pasamos a gusto. El punto era pasar una tarde juntos en familia. O sea, entonces nos la pasamos a gusto en esta tardecita de aquí, directitos hasta la pista de... ¡Quiero bailar! Se abre la pista de baile con un clásico. Farfán y Saori bailan. Pop of the Jam, the Tecnotronic. Pop of the Jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pop it up a little more, get the party going on the dance floor. Cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Because that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Pop of the Jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. And pump it up a little more, get the party going on the dance floor. Cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Ahí está, una canción que es de la época en que le llamamos discotecas a los antros todavía. ¿Cómo estás, mi querida Saori? ¿Por qué te vas a respirar? ¿Descansás? Mucho, está muy pesada esta coreografía. Y además está bien rápida la canción. Y tú, Martín, recupera el aliento, mi Serge. Pero es así como me gusta sentirme, porque es lo que me exigieron. Y creo que es lo que me hace divertirme, si es de nuestras épocas, mi Serge. Vamos adelante, mi querida Saori y Martín. Vamos a escuchar la crítica. Iniciamos con mi querida Fran Merica. Mi querido Farfán, mi querida Saori, el día lunes vimos una coreografía espectacular de parte de ustedes, con energía, con coordinación, con todos los elementos que se requieren para esta competencia que el día de hoy no estuvieron. A veces vamos a salir, distraernos y nos va a ayudar cuando estamos muy presionados. Pero hay momentos donde a lo mejor puede ser contraproducente porque ciertas coreografías requieren más atención, requieren más concentración. No sé si fue esta ocasión que a lo mejor esa salida tal vez la pudieron haber ocupado en más ensayo, porque hubieron muchas descoordinaciones de parte de los dos. Hubo un momento donde mi querida Saori se puso a esperar que seguía y a voltear a ver a Farfán. Entonces, como que no sabían qué onda, luego Farfán voltea a ver a Saori. Entonces, traían ahí unos pasitos perdidos, descoordinación. Este tipo de ritmos requiere mucha energía y que los acentos sean sumamente marcados. Y no se vio. O sea, los pasos los tienen en la mente, tal vez no en el tiempo exacto, y no con el acento adecuado que requiere la energía corporal para realizar este tipo de ritmos. Menos relajo y más estudio, mi querido Farfán. Eso dijo a mí, sí, sí. Atención a eso, por supuesto. Totalmente de acuerdo con eso. Maestro, Charlie D. Muchas gracias. Fíjate que cuando hacemos este estilo, hay una cosa muy peculiar, que cuando hacemos los pasos de abrir y cerrar, de adelante y detrás, se flexionan los cosos y rodillas y se abre. Y entonces, a algunos le llamamos como el power del movimiento, sino es abre y cierro, es I-A, I-A. Y entonces, eso no lo hicieron y eso no se vio. Y entonces, esta banda, Tecnotronic, que parece que es como de belga, no estoy muy seguro, viene con este tipo de house, con este género que empieza como el house, muchos lo conocen como hip house, porque dentro de este género hacíamos el running man, que ya alguna vez lo hicimos, y hacemos todos estos pasos que hacíamos en los cypher, o en los círculos del rap, que así le llamaban en ese momento. Entonces, es una mezcla ahí de estos dos. Y sí, definitivamente, no sacaron a flote el estilo, a pesar de que se repetía. Y luego, los cruces de un lado hacia otro, estaban uno por un lado, otro por el otro. La rodada hacia atrás no la hicieron bien. Y entonces, me parece que en lugar de que ensayen, se van a jugar a la pista de hielo. Y entonces, me queda muy corto el ensayo, porque ayer, y se los voy a decir, ayer, que estuve yo ensayando con Sol y Santiago, ellos se quedaron hasta las nueve de la noche, aquí, ensayando. Y tengo la foto de eso. Entonces, yo le digo, ¿qué hacen ahí? A estas horas de noche, ensayando, maestro. Y entonces, como yo me los traigo cortitos, todavía se dieron el tiempo de quedarse. Entonces, ¿dónde está esta pasión? ¿Dónde está esta disciplina? ¿Dónde está la garra que quiero hacer para que salgan las cosas ahí? Ya habíamos avanzado, y ahora vamos hacia atrás. Por favor, no lo hagan. Me queda claro que sí es importante que nos distraigamos, siempre y cuando no perturbe el momento para ensayar. ¿Vale? Flor Rubio. Queridos Martín y Saori, que no se les olvide que ustedes tienen una obligación con el público, con el público que los ha salvado contra viento y marea, a pesar de que no siempre han tenido números de 10 y números destacados. Yo les diría que hoy tienen 10 en diversión, tienen 10 en irse de pinta, tienen 10 en quitarle horas al ensayo, porque lo que vimos efectivamente es un retroceso, no hubo magia, no hubo energía, no hubo fuerza. Martín, al inicio te perdiste, o sea, fue muy pronto cuando perdiste el ritmo del baile, hubo muchos errores de coordinación, no veo que haya un alto nivel de dificultad, los vi que terminaron cansados, de hecho se lo comentaron a Sergio, pero lo que nosotros veíamos de este lado era un performance torpe. Entonces, ojo, el público los quiere, el público los ha salvado, les ha permitido seguir aquí, entonces nada de irse de pinta, hay que ensayar para ser mejores. Te digo algo, Flor, y no está mal, pero siempre y cuando no descuiden el ensayo, porque eso es bien importante. Y checa también la coreografía, hay coreografías que se prestan para, ok, me puedo dar el tiempo porque ya la tengo, porque ya está perfecta, y cuando vean que no, no se vean de pinta. Pero además estamos en un momento de la competencia de que, perdón, si soy más estricta, no se pueden ir de pinta, y utilicen las horas de irse a pasear, mejor para ensayar, porque ya esperamos mucho más de ustedes, por favor. Gary. Bueno, yo la verdad no me voy a meter en los ensayos porque saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, es ensayar y ensayar para que el número quede bien. Y al fin y al cabo, nosotros, jueces, o sea, no nos importa cuántas horas ensayamos, en lo personal a mí, a mí me importa lo que van a presentar ahí. Si ensayaron 50 horas o 10 horas y 5 horas, no me importa, pero lo que yo quiero ver es ahí, y la verdad hoy se vio totalmente otra vez, coincido con ellos, retrocesos, fue una coreografía muy desordenada, Saori te ve muy preocupada, incluso más que Farfán te vi hoy preocupada, lo estabas viendo muchísimo a él, que debería ser todo lo contrario. Creo que lo único rescatable fue el final, que hicieron ahí como un freestyle, que quedó medio padre, pero de ahí, híjole, sí hay que trabajar, ser conscientes. Muy bien, gracias al jurado, mi Capi, pues les tocó regaño porque se fueron de pinta. Ahí está, ni modo, se cancela la ida a Kitsanya, ni modo, se cancela. Ahí está Martín y Saori, que bailaron un hip hop belga, que no le salió tan belga, la verdad, hay que ser honestos. ¿Perdón? Inténtalo tú para ver si te sale. Un pasito, el pasito que hiciste al final, ¿cuál fue? Digo, el otro, el de... Está difícil, está difícil, tienes razón, tienes razón. Pero bueno, ¿yo qué es? A mí no me reclames, a los jueces, yo nomás soy un payaso aquí. Frank Merrick, dinos tu calificación, por favor. Seis. Seis. Bueno, países de pinta aprobaron, felicidades. Maestro Charlie, di. Cinco. Cinco. Uy. ¿Qué opinas que te están limitando tus momentos de entretenimiento, Saori? No me importa porque si me voy a freestyle, lo voy a hacer igual que otra vez, y voy a sacar a la persona que tenga que sacar. ¡Eso! Esa es la actitud, ¿eh? Muy bien. Ahí está Flor Rubio, tu calificación. Bueno, como dice Saori que no le importa, pues entonces cinco. ¡Ah! ¿Y cómo estás, Saori? ¿Qué opinas? ¿Sigues sin importarte? Sí, sin importar un poquito. Comentarios, sin comentarios. Cinco. Sin comentarios. Está aprendiendo la prudencia desde niña. ¿Saben qué es lo peor? Que salió a cotorrear, pero salió a cotorrear con Martín, que es lo malo, que tuvo que... Ni siquiera con sus amigas pudo ir. Me quedó Gary. Cinco. Tres cincos, un seis. Abogada. Veintiún puntos. ¿Qué opinas, mi querido Martín? Pues es la realidad. Creo que tenemos que aprender. Sí, hubo una sumamente constante descoordinación. Y pues bueno, en las horas de ensayo ahí están. No se trata de debatir si fuimos o no de pinta. El punto es que, pues bueno, tomaremos en cuenta a los jueces lo que hizo. Es importante, ¿no? ¿Qué sientes ahorita, en este momento, mi querida Saori? Aparte que te ves bien bonita con esos brillos. Sí te ves bonita. Sin palabras. Sin palabras, ¿eh? Ahí está. No, está ahorita, pues está procesando. Está procesando lo que acaba de vivir. Pero bueno, mi querida Lau, vamos contigo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el jurado, obviamente, porque sí entiendo que están en una competencia y sí ensayaron, pero también es importante que los niños se diviertan. Porque acuérdense que si se divierten, pues obviamente también le van a echar más ganas, porque no son unos esclavos del baile, Flor Rubio. Es divertido ensayar, es divertido venir a la televisión, es divertido presentarse. Pero también distraerse, es como si tú trabajaras 24 horas. Lo dijimos aquí claramente, claramente se pueden divertir, pero si su pasión es el baile y estamos a esta altura de la competencia, mejor que utilicen más horas para el ensayo y menos horas para irse de pinta. Yo creo. No estoy de acuerdo, pero soy como ustedes, parte del público, con el hashtag en Quiero Bailar Yo. ¿De qué lado están? ¿De qué lado están?